Bienvenido a esta serie de vídeos a este diccionario de la web3. Este conjunto de vídeos te quiero dar definiciones, pero como muy aterrizadas, cosas muy sencillitas, no son definiciones muy técnicas, ni a lo mejor las más precisas del mundo, ni yo, ni siquiera yo soy un gran experto en web3 o mundo cripto. Pero sí hemos querido hacer este diccionario de conceptos para que cualquier persona que se aproxima a este mundo entienda los conceptos más importantes o menos los que son más distintos o más complicados de entender en primera instancia. Y además este es el diccionario que acompaña un poco el especial que hemos preparado sobre el mundo web3. Lo dicho, no esperes definiciones 100% fieles, sino explicarte qué significan, qué trasfondo tienen los conceptos para que puedas entender tanto nuestro especial sobre web3 como un poquito mejor esta tendencia que se viene. Gracias. Gracias.